De cualquier manera agrego algo, porque ya tenemos imagen de Bruno desde el piso. Siempre lo he dicho para los pescadores, docentes, empleados de comercio, UOCRA, para el que sea. Siempre hemos dicho, los cortes, media calzada. Media calzada. Porque en esto uno quiere mostrar fuerza, está bien, pero el derecho del otro también tiene importancia. Entonces siempre digo, vamos a apoyar todas las manifestaciones, todas, estamos ahí, pero media calzada. Porque el camionero que viene viajando hace, no sé, 10 horas, a lo mejor desde el límite con Brasil, o desde el límite con Uruguay, y se encuentra con esto, media calzada, te demora el paso, hasta podés volantear. Se lo he dicho también a los chicos cuando estaban luchando por el tema universitario, media calzada es fundamental, porque en ese ida y vuelta permitís que la gente no se enoje, que vos le entregues un dato. Y entonces también hay un respeto por la libertad del otro. Los que vienen en auto ahora, tienen que perder un tiempo, pero pasan, pero pasan. Es decir, entre que aminoran la marcha, cerca de la fuente de la cordillera, toman por el costado donde está el hotel de Ate, cruzan el puente colgante, luego van hacia donde está el monumento al brigadier, ahí giran en U, tienen que retomar por Boulevard. Boulevard debe estar cargadísimo. Después te voy a pedir, Iván, que mientras... Ahora sí le doy paso a Bruno. Busquemos entre las torres de puente colgante, ver cómo está Boulevard y Belisarfield. Que podemos meternos allí con la cámara que está arriba del hotel de Ate y mostrar cómo está. Bruno, decime qué novedades tenemos en este momento ahí, al ras del piso. Bueno, que todavía ha sido el corte, si bien en algún momento han permitido el paso vehicular, y es lo que están haciendo en forma alternada, unos 15 minutos después, y unos 15 minutos justamente liberan la ruta nacional 168 del ingreso de Santa Fe por el viaducto Oroño. La otra novedad es que cerca de mediodía van a levantar el corte, por lo menos en forma momentánea, para después volver a cortar si es que no hay ningún tipo de llamado. Hasta ahora van a permanecer sobre el viaducto Oroño, repetimos, en el ingreso a nuestra ciudad capital provincial. Aquí está la multisectorial, y bueno, y entre ellos los pescadores reexamando sobre la cinta asfáltica en el ingreso a la ciudad capital provincial. Lo damos vuelta y ustedes seguramente con una mejor panorámica y con la cámara de Ate van a poder ver las largas filas que hay. Ahí están todos esperando que se liberen. En algunos minutos, el ingreso a Santa Fe por el viaducto Oroño, porque esa es la alternativa, y también aquellos que van por la colectora justamente, maladora, para llegar al puente congante, también se ven algunas demoras. Así que mucha precaución, mucho cuidado y mucha paciencia en este momento. El corte es total por parte de los pescadores sobre el viaducto Oroño. El ingreso a Santa Fe es un paso alternado que van a ir haciendo en forma esporádica. Algunos minutos cortan y otros van a levantar justamente este corte para que puedan pasar los vehículos que han quedado baratos. ¿Los colectivos que vienen también de Paraná no pueden pasar? Claro, no puede pasar nadie. Porque los vehículos de gran porte, tanto colectivos como camiones, no pueden ir por el puente colgante, sino que tienen que ir justamente por el puente Oroño. Y es por eso, al estar cortado el viaducto Oroño, no pueden ingresar por este sector. Yo creo que el tema es chicos media calzada. De verdad, lo hemos dicho en más de una ocasión. Se lo hemos dicho a la gente de Bocra, no es contra Bocra, estoy dando ejemplos. A los docentes, se lo hemos dicho en su momento. A la gente del centro comercial, de empleados, perdón, de empleados de comercio, que en algún momento también cortaron en aquel, hace cuatro años atrás, o tres cuando tuvieron un conflicto muy fuerte. No es que me tomo con algún... No, no, no. A todos los gremios siempre les he pedido que tienen todo el derecho del mundo, pero no pueden cortar en forma total. No pueden cortar. Ahora sé que hay una negociación, lo contaste Bruno, cada 15 minutos levantan, y ¿cuántos dejan pasar? No, no, y eso también es espontáneo, Luis. Se pueden dejar pasar, depende de la cantidad de vehículos que haya, y también depende de la cantidad de minutos que dejen pasar. 15 minutos cortan, está Gendarmería, junto con la policía, la policía de la Tazeta trata de controlar que se cumplen esos 15 minutos de corte, y después justamente levantan algunos minutos más, que deben ser similares justamente al corte. Son 15 y 15 aproximadamente. No queremos dar un número porque sabemos que puede llegar a molestar, y si no, no fueron 15, fueron 10, fueron 12, fueron 8, pero sí que cortan 15 minutos, después levantan algunos minutos este corte, dejan pasar algunos vehículos, y después vuelven a cortar. Bueno, y de este tema, donde estamos con imagen, yo insisto, no estoy de acuerdo, hay mucha gente... El enfado de la gente, de camioneros, colectiveros, quienes están allí en lo que tiene que ver con lo que es Ruta Nacional 168, quienes están parados, quienes tienen que cumplir con algún trámite, con alguna situación para llegar a la capital de la provincia, muy enojados con este tema, y sobre todo aquellos que vienen en vehículos particulares, también con las demoras, que son importantes en Ruta Nacional 168.